El patrón vuelve con más multijugados de sonidos con suelo. Qué lástima. Ay, nunca os los mostré. Mirad. Soy el rojo. Sí, yeah, biches. Mierda, ahora soy el azul. Ala. Y con turbito. El azul es el auténtico. El rojo es una imitación barata. Snackles disfrazado. Turbo, turbo. Sí, turbo. Un truquito para cogeros todos. Ya. Listo. Siempre me lo salto por aquí. Blazer. Auto. Ah. Me cago. Solo es el segmento. Ahora toma esto. Ja. Ya me dejarás en paz. Ya ha gastado el turbo, tío. Qué pena. Es lo malo del nivel multijugador. Que el turbo se gasta mucho mundo. Lo bueno es que ahora tengo más. A ver si las plataformas quedan una puta vez. No me ha dado ningún poder. Tío, venga ya, que necesito los poderes. Blazer. No, tío. Has hecho que no coja ninguno. Tío. Pueblo, hostia. Y yo me acabo en tu puta madre. Ya me estaba agando, ya nada. Mira qué suerte. Me estaba agando, joder. Ya está. He cogido una pompita, por suerte. Estoy tentando a la suerte. Aquí no me voy sin él. Venga, hijo de puta. ¿Cuántos anillos pueden salir de ahí? Nuevo récord. Mundo cuatro. Mierda. Ay. Mundo cuatro. Mierda. Ay. Mundo cuatro. Mierda. Por lo menos me cargué a uno. No ha ocurrido nada. Ay. Mundo cuatro. Espera un momento. Ah, sí. Creías que iba a hacer esto, ¿eh? Pues no. He hecho el Halloween, el Halloween Natal. Ala. Ahora me voy a dar. No sé hablar hoy. Gravity Falls. Oh, no, 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 no. Pensaba que me iba a caer. Es una mujer. Y yo. Ya he hecho otra vez y yo. Y mira que intento no decirlo. Y voy y lo vuelvo a decir. Venga. ¿Sabíais que Illo es una abreviatura muy abreviada de chiquillo? ¿Qué os gusta más? ¿La historia de Mesopotamia? ¿La historia de Egipto? ¿O la prehistoria? A mí la prehistoria. Pero siempre me gustará más el futuro. Como un fanboy chancel. ¡Eh! ¡Me he quemado la mano! En el futuro. No, no era así como era. Da igual. ¿Estamos hablando de una serie de televisión de Estados Unidos? ¿O estamos hablando de Sonic? De verdad, Sonic tiene una serie de Estados Unidos. Bueno. Tiene varias. Tiene las aventuras de Sonic el Erizo. Tiene Sonic el Erizo. También llamado Sonic. Está andando. ¿Preferís Mario o Sonic? Yo creo que ya lo sabéis perfectamente cuál le prefiero. ¡Mierda! Pero, ¿cuántas hay? Ahora me saca el turno. Justo ahora que no lo necesito. A ver si hay dos anillos. Espera. Para diez anillos no voy a tirarme. Tranquilo. Tío. No me he tirado yo. Me han tirado, ¿vale? Pero yo no me iba a tirar por los alivios. Es muy fácil matarte. Ahora me voy a suicidar. ¡Oh! No hay suicidio. ¡Oh! No hay suicidio. Listo. Venga, vamos. Acto 2. Ah, mundo 4, acto 2. ¡Ey! No he dicho mierda. ¡Turbo! Vas muy rápido. Creo que voy a... ¡Me da la epi! ¡Oh, tío! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Quiero coger todos los anillos sin daños. Ahora me voy a proponer eso. Es un objetivo. Como la play, ¿eh? Es que tiene logros. Pues la play... La Wii también tiene. ¡Este! ¡Ups! Creo que he ido por el lado erróneo. Yo quería coger turno. No al revés. Ahora. ¿Cómo que no al revés? Tío. ¡La estoy ca... ¡Otra vez! Tengo que hablar menos y jugar más. Me voy a dedicar a jugar a Sonic todo el día. No voy a estudiar para mi examen de mañana. Porque sabéis una cosa. Estudiar es de pendejos. No me... ¡Y yo! Porque la fallo. La he vuelto a cagar diciendo de yo. A lo mejor el rojo me da suerte porque se camufla. El rojo se camufla. Es Knuckles. A ver si muere Knuckles. Venga. Que muere Knuckles. ¡Ja! Pringao. ¿Qué creías? ¿Que me ibas a hacer daño? Pues no. ¡Ja! ¡Ey! En realidad el rojo me ha dado suerte. ¿Habéis visto? ¿Qué? ¿Me está persiguiendo algo? ¿Qué me persigue? ¿Qué me persigue? Que alguien me lo diga. Que no puedo desconcentrarme. Y yo... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Pues mira, ha llegado. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué puta chorra! ¡Eh! Se lo he pasado con el rojo porque estoy con el azul. ¡Timo! ¡Timazo! ¡Timazo! No, en verdad. No he dicho nada. El último de hoy. Y así dejo los mundos más difíciles para el final. Poder. Poder. Gia. Turbo. Más para mí. De color. De color. De color. Pinso. All right. ¿Eh? ¿En serio? Debes estar reclomeando. Ahora salí. Ah, vale. ¡No! No. No muero yo. ¿Por dónde es? ¿De por dónde es? Ah, botón. Vale. No hay problema. ¿Por qué subo al suelo? Ah, mira. Ahí para. No. Para tener turbo extra hago esto. Y así se guarda el turbo. Venga. Ahora. Apuesto a que nadie sabía que podía hacer eso. Like si piensas que los matrimonios no deberían existir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Por Dios. Hay que ser presionante, joder. Pensaba que el rojo tenía riñes. ¿Por qué he usado el rojo? No. El rojo no me salta bien. Me comen todo. No, mi corazón. Oh, lo puso para abajo. Soy guay. ¡Ah! Por favor, no muérez. ¿Quién lo ha cogido? ¿Cogido uno? Chorra, chorra. ¡Qué super chorra, yeah! ¡Yeah! ¡Qué chorra, yeah! ¿Qué? No, ¿por qué? Es de condenado. Nada. ¿Qué mierda? Tu puta madre. ¿Qué? ¡Gia, gia! El último intento, si no, lo dejo para otro día. Y paso dos al rojo, que el rojo me da mala suerte. Primero digo que lo muero y después de que lo malo. Este también lo odio. ¡Gia! ¡Gia! Encima lo cogí. ¡Hala! A ver cuál es mejor. ¡Gia! ¡Gia! Like si piensas que un sonido de cualquier otro color que no sea azul es una copia. ¿Creías que me ibas a matar, robot? Tío, lo he hecho por tensión, ¿vale? En serio, tengo que subir hasta allá arriba. ¿Cómo ha llegado esto? ¡Gia! 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 Y se acabó el acto. ¡Hala! Todo el mundo va de aquí. Bueno, aquí acaba el nivel. ¿Cuál era el 2 o el 3? ¡Ah, guay! Bueno, pues el próximo día haré este. Hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 Adiós.